La feria Vive Sano Vive Bien La feria de bienestar más grande que tenemos en el país Esta feria que reúne a emprendedores, que reúne a grandes marcas, a pequeñas marcas A marcas que están iniciando de la industria del bienestar ¿Para qué? Para que la gente de Ecuador pueda tener acceso a estos productos innovadores A estos productos que le hacen bien a nuestra vida Y esta feria es producto de la alianza de dos empresas La una es Lid Cuna, para que pida un aplauso por favor Y también Santa Pesina Más adelante vamos a estar hablando un poco de esta alianza Y cómo nace la idea de esta feria Pero quiero aprovechar que Sasha está con nosotros Y no hacerle perder más tiempo Para conversar con ella Y saber un poco cómo está la expectativa O cómo se está preparando para venir al Ecuador Nuestra gente, representante de los medios de comunicación acá en el Ecuador También están deseosos de hacerte unas preguntas Así que Sasha, ¿cómo estás? Buenos días Hola, buenos días Bueno, muy contenta de por lo menos tener esta comunicación digital con ustedes Y por supuesto muy emocionada por regresar a Ecuador nuevamente con mi nueva presentación Perfecto, ¿y qué nos puede decir de esta nueva presentación? Por ejemplo, ¿qué puede esperar la gente que ya ha comprado su butaca para estar ahí y poder verte? Bueno, mira, esta es una conferencia totalmente diferente a la que llevé hace un par de años a Guayaquil Con el tiempo me di cuenta que en el fitness hay mucha confusión El tema de este estilo de vida se ha masificado de tal manera que se ha distorsionado un poco Y se ha vuelto como una moda extrema Hay demasiadas dietas, cada quien promueve algo distinto La información es confusa porque una persona dice una cosa, otra persona dice otra Entonces mi meta con esta conferencia es hablar claro de lo que realmente es este estilo de vida Hablar de todas estas tendencias que hay ahorita en las redes sociales, en internet Y hablar de lo bueno, de lo malo y más importante aún de cómo adaptar toda esta información a cada quien Porque lo cierto es que cada cuerpo es distinto y no todo el mundo puede seguir el mismo tipo de plan alimenticio Vamos a conversar de una manera más humana Voy a hablar de las redes sociales y del impacto que generan en las personas De las expectativas que muchas veces tenemos que son irreales, de la bendita comparación De todos esos trucos que hay y nadie dice, de los espejismos Y qué es lo que realmente importa Y cómo transpolar toda esa información a nuestra vida cotidiana Es más una conversación bien sincera y humana Más que algo de contenido denso y teórico Perfecto Bueno, ahí está la exposición de Chacha de forma general Así que yo quiero aprovechar que están mis colegas de la prensa del Ecuador Para ver si se animan a hacer preguntas A ver, ¿quién se anima a hacer una pregunta? ¿Se intimidaron, Chacha? Fueron los míos emocionados A ver, vamos a ver ¿A qué medios? Aquí, por acá tengo un... Le voy a pasar el micrófono para hacer la pregunta ¿Qué tal, Chacha? Mucho gusto Hola, Michelle Esta intervención que tú vas a hacer ¿Tendría un enfoque público de edad? ¿También las personas que son muy jóvenes También quieren, tal vez, incorporarse a este nuevo estilo de vida Que es saludable? ¿Podrían definir eso? ¿O qué es un rango de edad para esto? A ver, disculpa Lo que pasa es que no sé No logro escuchar bien la pregunta Cuando está muy lejos de la computadora Creo que no logro escuchar bien La pregunta es Si esta... Si la charla que vas a dar Tiene un rango de edad ¿Desde los cuantos años Tú crees conveniente que las personas Pueden acceder a la información que vas a dar? No, mira Lo bueno de esta presentación Es que es para toda la familia No hay una edad Porque el fitness es un estilo de vida Que mientras más temprano lo adoptes Con más naturalidad lo vas a llevar Y es un estilo de vida que va evolucionando No es el mismo tipo de fitness Que practica un niño de 10 años Al que practica una persona de 40 Se va adaptando a la etapa de vida de cada quien Y es importante que desde pequeños Aprendan la importancia de comer saludable Más allá de un factor superficial Que no debe ser el enfoque Sino entender el porqué de las cosas Y porqué es tan importante Cuidar nuestro cuerpo de manera integral No solamente la parte alimenticia Que siempre hablo Aquí también voy a hablar de la parte mental Que es muy importante Hacer ese cambio mental En donde tenemos que comenzar Por la aceptación de uno mismo Entender que siempre vamos a tener defectos Que los extremos no nos van a traer nada bueno Comenzar a entender que todo es parte del proceso Y que nada tiene porqué ir de manera automática O de una vez hay que aprender a trabajar la paciencia Y creo que eso es algo que cualquier persona De cualquier edad puede entender Yo trato de hablar de todos estos temas De una manera bien simple Que todo el mundo me pueda entender No solamente el que estudia esto Sino cualquier persona que está entrando En este estilo de vida pueda comprender Lo que yo trato de decir ¿En qué consiste ese bienestar integral? Sasha, tenemos otra pregunta Y es ¿En qué consiste el bienestar integral? Sí, el bienestar integral es ese equilibrio Entre nuestro cuerpo Nuestra mente Que vaya en concordancia Porque muchas veces comienza todo Con una intención de cambiar el estilo de vida Pero comienzan a solo fijarse En la parte externa En cómo se ve nuestro cuerpo Comienzan a recurrir a medidas extremas Y comienzan todos estos pensamientos negativos En nuestra cabeza En el que nunca vemos que somos suficientes En el que siempre queremos cambiar otra cosa En el que nos comenzamos a comparar con otras personas Entonces vemos gente que vive este estilo de vida Pero es infeliz El fitness realmente practicado De forma responsable e integral Te tiene que hacer sentir bien contigo mismo Con todos tus defectos Que seas una persona segura Y que lo haga haciéndote sentir bien Que no estés haciendo algo Que atenta contra tu salud mental Y tu salud física Entonces por eso hablo de integral Porque no solamente es un cuerpo bonito Es una mente equilibrada Que acepta Que somos seres humanos Que estamos evolucionando Pero que no estás buscando la perfección Sasha, una consulta Hoy en día existen muchos tabúes En el tema de usar proteínas Usar tal vez cápsulas Que te ayuden a reducir bienes de peso ¿Eso cómo va dirigido a la conferencia? O sea, ¿cuál es el mensaje preciso? Ok Te escuché perfecto Sonia acá Bien Mira Los suplementos tienen Su espacio dentro de este estilo de vida Pero no son milagrosos Y te lo puedo decir con propiedad Que yo elaboro suplementos alimenticios Colos de proteínas Pastillas La premisa siempre debe ser Que el 70% de todo es la dieta Y siempre hago el análisis De Llegar del punto A al punto B Si tú tienes que ir a algún sitio Que es lejos Tú necesitas un medio de transporte El medio de transporte puede ser Un carro viejo Sin aire acondicionado O puede ser un Ferrari último modelo Con los dos vas a llegar Solo que con uno puedes llegar un poco más rápido Y cómodo Entonces los suplementos Son sencillamente potenciadores Y los buenos suplementos Porque como en todo hay buenos y hay mal Y tienes que aprender a identificar Un producto seguro De un producto que te puede causar algún daño Cuando estamos hablando de productos seguros No puedes ponerle toda la fe al producto Porque son sencillamente potenciadores Ellos van de la mano Con unos buenos hábitos de alimentación Y entrenamiento Y ayudan a proyectar un poquito más esos resultados Pero no son necesarios En ningún caso deber sustituir una buena alimentación Y muchas veces me hacen la pregunta No me alcanza para comprar la proteína ¿Qué hago? ¿Pago la proteína o me pago la dieta? Siempre es mejor invertir en una buena alimentación En ejercicio Y lo que te sobra Entonces tú allí puedes recurrir a los suplementos Y quienes están iniciándose en este estilo de vida Antes de empezar a tomar suplementos Tomen el control de su dieta De sus hábitos Y una vez que dominen esto Entonces allí pueden comenzar A incluir suplementos Que lo ayuden a alcanzar Sus metas particulares Hola Sasha Le voy a dar este punto de la palabra Te saluda Mi pregunta es ¿Cómo vas a llegar a esas personas En tu conferencia Para quienes ya desean hacer ese cambio Pero resulta que lo abandonan Porque no ves el resultado inmediato? Ok Eso es algo que siempre hablo Y creo que la manera en la que tú más le vas a llegar a la gente Es cuando eres humano Cuando das ejemplos Cuando llevas a la práctica un poquito toda esta teoría Porque la gente está cansada de las publicaciones motivacionales De tú si puedes El poder está en ti Vamos todos juntos agarrados de la mano Eso ya para la gente es más de lo mismo Entonces algo que hago en mi conferencia Es conversar Como puedo conversar con una amiga Dándoles ejemplo Mostrándoles obstáculos que yo he tenido en mi vida Porque para mí no ha sido fácil llegar a donde estoy Y en el camino me he encontrado con muchos tropiezos He metido la pata He vuelto a comenzar Y yo hablo de todo eso Porque lo cierto es que la persona que piensa que no puede Se está poniendo su propia limitación Y la diferencia entre una persona que alcanza sus metas Y una que no Es que una creyó que sí podía Y a pesar de recaer Avanza Siento que es importante hablar sobre lo sobrevalorada Que es la fuerza de voluntad La fuerza de voluntad es limitada Y esto es algo que yo conversé en mi conferencia Nosotros necesitamos fuerza de voluntad para todo Para levantarnos temprano Para ir a trabajar Para trabajar Para todo Entonces ya en la noche por ejemplo Que estamos agotados mentalmente Solemos tomar peores decisiones a la hora de comer Porque la fuerza de voluntad ya se usan otras cosas Entonces en esto del PIC siempre se está hablando De la fuerza de voluntad De que tú puedes, de que tú puedes Pero lo cierto es que muchas veces tienes que emplear Estrategias Que te lleven a ti a tomar mejores decisiones Anticiparte A que vas a estar cansado A que vas a estar abrumado A que siempre vamos a buscar ese confort en los alimentos Y plantearte estrategias en tu vida cotidiana Que te ayuden a tomar mejores decisiones Hablo Cuando hablo de las redes sociales En la conferencia Hablo de este problema que tenemos De la inmediatez Estamos siempre comparando Nuestros trabajadores Con la puesta en escena de alguien Con la mejor versión de todo el mundo Con una versión producida de todo el mundo Entonces tú te estás comparando En tu peor versión Con la mejor versión de otro Estás comparando tu inicio Con el final del camino de otro Y ese es el problema de las redes sociales Ahorita Que si no se consumen con responsabilidad Y con moderación Tendemos a pensar que nuestra vida No es suficiente Y por eso quise hacer las redes sociales El núcleo de mi conferencia Porque yo salí de las redes sociales Y últimamente Cada vez que yo subo una foto Por ejemplo De una sesión de fotos Siento el compromiso Colocar Debajo de la foto Yo no me veo así Cuando me despierto en la mañana Aquí hubo un maquillador Un fotógrafo Una luz Una dieta Que hice dos semanas antes Para botar líquido Y este es el resultado De un pequeño milisegundo En el que salí Bien Entonces es injusta La comparación constante En redes sociales Y creo que de esa forma A través de una conversación humana En ejemplificación La gente logra entender Que eso que ellos están sintiendo Lo sentimos todos ¿Otra pregunta? Hola Chandra ¿Cómo estás? Te habla Mercy En redes sociales Hablaste bastante De tu segundo embarazo De que te costó muchísimo Recuperar tu cuerpo ¿Qué es el tema? ¿Lo vas a tocar acá en la conferencia? Sí, siempre lo toco Yo tengo como un guión En mis conferencias Donde tengo punto por punto De lo que voy a hablar Pero siempre improviso Nunca una conferencia Es igual a otra De hecho chicos Se van a dar cuenta Que en Quito Voy a ver el mismo contenido Que en Guayaquil Pero van a ver Experiencias y anécdotas Que digo en una Que no digo en otra Porque me gusta Palpar cómo está la audiencia Ver más o menos Es lo que quieren Y yo me inspiro Y bueno A veces me voy por las ramas Pero siempre toco Esas áreas personales De mi vida Porque sé que a la gente Le gusta escuchar Que no todo es fácil Porque es fácil Para la gente Verme parada en una tarima Y en la hora un auditorio Y hablar desde la experiencia Profesional Pero cuando tú Utilizas tu contenido Pues te va muchísimo mejor Y siempre hablo De lo que me costó Recuperar mi figura Luego de tener a mis hijas Hablo sobre La ansiedad Que muchas veces tengo Que me dan ataques de pánico Hablo de la pérdida Que tuve De un embarazo En el 2016 Trato de hablar De todos esos momentos Difíciles que he tenido En mi vida Para que la gente entienda Que esos momentos Sencillamente nos hacen Más fuertes Y nos ayudan a valorar Cuando sí logramos Alcanzar los resultados Porque cuando algo te cuesta Lo valoras muchísimo más Lo que fácil viene Fácil se va Y ese es uno de los Grandes mensajes Que yo quiero dejar En la conferencia ¿Alguien más? Le recuerdo que este es el momento Para preguntarle a Sasha Porque viene para el evento Ahí Ahí con la justa ¿Alguien más? ¿Se acabaron las preguntas? Bueno, Sasha Yo creo que Yo respondo la pregunta Y respondo sí Sí Pero eso es bueno Eso es bueno Porque Porque denota que tienes Mucho contenido Para compartir Para compartir Y para ayudar Para que la gente Pueda vivir El concepto de esta feria En donde vas a estar Es vivir sano Vivir bien Sasha Un último mensaje Para que nuestros Colegas Periodistas Puedan captar Sobre lo que la gente Debe saber De tu visita al Ecuador Por supuesto Miren Algo que quiero Que se lleven ustedes Y que se lleve Toda la gente Que va a ir O que todavía está pensando En ir Es que esto no es Una conferencia En la que sencillamente Te voy a enseñar a comer O hacer ejercicio Es una conferencia En la que te voy A abrir los ojos Y hacer entender Por qué esto va más allá De una moda O de algo superficial Porque lo cierto Es que cuando Hacemos cosas Por nosotros Para cuidarnos Que mejoran Nuestra calidad de vida Mejoramos como seres humanos En otros aspectos Porque cuando nos sentimos bien Con nosotros mismos Esto se proyecta En otros aspectos De la vida Somos personas Más asertivas Más seguras Cuando nuestro autoestima Se cultiva Tomamos mejores decisiones En el trabajo En la vida personal En la vida social Te sientes mejor Con quien tú eres Y aprendes a ver la vida Desde otro punto de vista Y esto no es algo Que solo está destinado Para quienes quieren Hacer ejercicio Dos horas al día No es un estilo de vida Para gente obsesiva Al contrario Es un estilo de vida Que te ayuda A mantener el equilibrio Y a disfrutar tu vida Muchísimo más Porque lo cierto Es que solo vamos A vivir una vez Y si tú tienes salud Y tienes autoestima Y te sientes bien Con ese reflejo En el espejo Pues vas a sacarle el jugo A la vida De una manera Inigualable Y lo cierto Es que toda la gente Súper exitosa Se dice que un 90% De la gente Súper exitosa Como el director De la Apple Como Tony Robbins Como Barack Obama Como una serie De personajes Que yo Nombro en la conferencia Son personas Que buscan el momento En su día Para hacer ejercicio Para cuidar Los que comen Porque aumenta Su productividad Su claridad mental Su inteligencia Su estado de ánimo Su salud Para enfrentar Los problemas de la vida Entonces esto va más allá De una fotito en Instagram Y de vestirse con ropa Hacer ejercicio O de sudar por dos horas Se trata de tomar el control De lo que pensamos De lo que hacemos Para mejorar El tiempo que tenemos En esta vida Para mejorar Nuestra calidad de vida Y ser seres humanos Totalmente integrales Porque lo que comemos No solamente influye En nuestro cuerpo Las hormonas Serotonina Dopamina Los neurotransmisores Todo en el cuerpo Se ve afectado Por cada gramo Que tú comes Todo lo que tú comes Genera un impacto En tu organismo Y realmente creas Tu realidad Con lo que piensas Los pensamientos Están diseñados Para reestructurar La manera en la que pensamos En la que sentimos En la que actuamos Entonces por eso Es tan importante Ver este estilo de vida Más allá De lo que siempre Estamos viendo En las redes Y más allá del ruido Es qué Podemos hacer Por nosotros mismos Porque nuestro cuerpo Nuestra mente Es el único hogar Que verdaderamente tenemos Y creo que no hay que esperar A enfermarnos O a tener una crisis En nuestra vida Para tomar conciencia Creo que el mejor momento Es ahora Y creo que Cuando salgan de la conferencia Van a salir llenos De motivación Llenos de conocimiento Y sobre todo Llenos de seguridad De que este es el camino Correcto Para tener Un mejor estilo de vida Ya estamos motivados Sasha Ya queremos ir a hacer ejercicio El día de hoy Sasha Fitness Un aplauso para ella Un aplauso 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 Preciosa De tener ese contenido Y de poder armar Su estrategia Y motivarse Para poder cambiar Su estilo de vida No, gracias a ustedes Realmente Porque cuando fui a Guayaquil De verdad que la pasé muy bien La gente es muy cálida La comida es deliciosa Y me quedé con las ganas De conocer Quito Además que el clima Yo que vivo en Miami Estoy persiguiendo el frío Todo el tiempo Entonces me han dicho Que hay un clima rico Ahorita en Quito Y la verdad que sí Voy bien emocionada Y con muchas expectativas Sé que la van a pasar muy bien Y va a ser algo En que ambas partes Vamos a salir de allí Contentos Yo estoy bien bien agradecida Con toda la gente de Ecuador Por el recibimiento Por el cariño Y por el apoyo constante Que recibo Ok, la despedimos Con fuertes aplausos Gracias Bueno, imagínense Y eso que no va a Manaví Ahí sí que Comienza comida riquísima Nosotros vamos a continuar Y igual acá Sasha Muchas gracias Por haber compartido Con nosotros Chao, gracias Que tenga un bonito día Gracias Nosotros continuamos Acá Porque es importante Conocer también Un poco cómo surge Esta feria Porque Sasha Es el corazón de la feria Pero esta feria Como se los dije al inicio Tiene muchas cosas más La idea es juntar A la gente Con marcas Con emprendedores Con productos innovadores Que estén en la línea De militar y la salud Y quiero invitar A Calpodio Para que hable con nosotros Verúnica Ceballos Es directora Comercial De Lit Chía Lit Kuna Lit Kuna Esta marca Que tengo el honor De conocerla Desde que era Un bebito Hace mucho, mucho tiempo Y que se ha dedicado Pues a llevar A los hogares del Ecuador Los superalimentos Que son tan ricos En proteínas Que son tan nutritivos A los hogares Ecuatorian Verónica Gracias a todos Por venir Un especial agradecimiento A la prensa Y a los auspiciantes Creo que es importante Que conozcan Cuando dos marcas Con propósito Se unen Eso es lo que hemos tratado De hacer Uniendo Sierra y Costa Santa Priscila Y Lit Kuna En esta apuesta Que es grande Hacer la Feria Villesano Bien bien En dos ciudades La primera vez La hicimos solamente Guayaquil Esta vez La estamos llevando A Quito también Con el objetivo De generar Hábitos Saludables Para todos Nuestros consumidores Para quienes Van a la feria Y esa es la razón Y es el compromiso Más allá del compromiso Que tienen las empresas Con generar rentabilidad Creo que nosotros Estamos comprometidos No solamente Con entregarles Productos De máxima calidad Sino que además Con dar nuestro Granito de arena Para que la gente Tenga información Para mejorar Su estilo de vida Y pueda vivir sano Y vivir bien Con esas palabras También quiero agradecer La apuesta De nuestros auspiciantes Todas las marcas Que ustedes ven ahí Han confiado En esta propuesta Sobre todo A nuestros auspiciantes Más grandes Banco de Guayaquil Que nos ha prestado El lugar Del sur Que siempre ha estado Apostando y promocionando La feria Tony con una gama De productos Extraordinarios Que nos está Apoyando también Las otras marcas Como ustedes pueden ver Runacay Facundo Quaker Splendor San José Magnesio Live Girasol Revista Mujer Silk y Blaze Bioaloe Stevia Live Hola Hogar TV Cable Vida Activa Cosas G.A.T.P.C. Saludesea Con su marca Vitality Pingüino Con cremosito Sin azúcar Hacienda Manantiales Del Rocío Nosotras Siempre acompañando A las mujeres Cordier Body Shapes Una marca de emprendimiento A quien quiera dar Un aplauso Porque está ahí Sasa Corp Bacari Rappi También introduciéndose En el Ecuador Y Fueyekin Maserati LED JW Margot Cinemar Y Plus Ultra Son marcas que han apostado En esta feria Que están acompañándonos En este proceso Y que les tienen Muchas sorpresas Voy a dar la palabra A Priscila Que les va a contar Todo lo que pueden esperar Ese día Y agradecerle también Porque es la primera vez Que trabajamos juntos Y esperamos que no sea La última Aplausos Sí, bueno Muchas gracias A todos los que han Dejado de hacer Todo lo que tienen que hacer Y estar aquí Se los agradezco De todo corazón A cada uno Y los esperamos En la conferencia Así que si no tienen La entrada Ya saben Tienen que volar A comprarla Porque Guayaquil Está agotado Eso nos demuestra Que la gente Guayaca Es motivada Ya la escucharon A Sasa Creo que lo dijo Todo Y como dijo Verónica Las empresas Hoy por hoy No solamente se preocupan De buscar Hacer lo que tienen que hacer Sino de transmitir La parte humana Y como lo dijo Sasa Aprovechar los buenos Momentos como este Para seguirnos motivando Y motivarnos en familia Así que una vez más Mi agradecimiento a todos Y bueno Nos vemos el domingo Primero de diciembre En Guayaquil Y el día Sábado 30 de noviembre En Quito Los lugares Pues ya lo saben Es en el Cuoro Paseo San Francisco El día sábado Este sábado Y en el centro De convenciones Este domingo Primero de diciembre La feria es totalmente Gratuita Es abierta al público Esperamos Una afluencia De más de 15 mil Personas En Guayaquil Y en Quito También Más de 5 mil Personas Abren las puertas A las 10 de la mañana Y van a estar Abiertas Hasta las 7 de la noche La conferencia Tiene un costo Y pues Como saben Las entradas Están a la venta todavía Quedan algunas Entradas para Quito Las últimas En Vique Show O en las propias Páginas de la feria Vive Sano Vive Bien Directamente Las pueden comprar ahí Yo creo que Sasha lo dijo todo No creo que nadie De nosotros Estemos aquí Por casualidad Y creo que es importante Agradecer Agradecer Que tenemos salud Agradecer Que tenemos este momento Para compartir Y que sobre todo El Ecuador Sigue creyendo En personas humanas Que gracias a las marcas Hemos podido Llegar a hacer Este sueño Realidad De tener la Sasha aquí Porque de seguro Muchas personas Sobre todo jóvenes Saldrán ese día Pensando de una manera Diferente Y hoy por hoy Con tantas cosas Que uno ve En las redes Y como mamá Vemos Si es importante Tener Realmente Estas redes También equilibradas Con gente Que lo deja todo Como hoy Lo dejó Sasha Y como lo han dejado Ustedes Para un poco Encaminar Encaminar Las ideas Y ver que La moda No solamente Es lo que Influye de manera Negativa Sino que acabamos De ver un súper Buen ejemplo De que se puede Influir De manera positiva Así que Gracias a todos Porque estoy segura Que todos los que están aquí También buscan Cosas positivas Un abrazo Y nos vemos El día sábado Y el día domingo Gracias Sobrecita Traten Estar mejor Así que Muchas gracias Nosotros tenemos A continuación Salimos por el salón Y van a estar Ahí nuestras Chicas del protocolo Para poder guiarnos Para un coffee break Y poder compartir Un poco más Entre nosotros Buenos días Salimos por el salón